a quien me corresponde, quien te ofrece el abrigo cuando hace frío, que sin pedírselo siempre te tiende la mano. Si lo necesitas, va a estar a tu lado, un hermano que del mismo vientre no ha nacido. La persona que te escucha, sea la hora que sea, que comprende tu silencio en los malos momentos, para quien la distancia no es un impedimento, que de tus éxitos se alegra y la suerte te desea. Quien está tanto en las duras como a las maduras, que en todo te apoya y jamás te miente, por eso pasan los años y vuestra amistad perdura. A quien no hay que pedirle que vaya de frente, porque digan lo que digan, de ti nunca duda y no le importará jamás lo que de ti piense la gente.